¿Qué es lo que me gustaría decir? Y nada, intentar llegar con las pilas cargadas al 100% y físicamente bien y tenísticamente también a lo que es la época más importante del año para mí, que es desde Monte Carlo hasta Rolanda Ross. Evidentemente la temporada de tierra siempre está marcada en mi calendario y mi gran objetivo es volver a ser el mejor jugador del mundo sobre tierra de tira. Me encantaría poder ayudar al equipo a conseguir algo importante este año y en eso estamos. Ojalá que se pueda pasar esta eliminatoria. Creo que tenemos un equipo más que competitivo para poder hacerlo y estoy seguro convencido. Siempre que pierdes en una eliminatoria y no metes gol fuera de casa es un resultado difícil de levantar. Difícil, pero lo vamos a intentar. Nos va a ayudar todo, pero jugamos contra un equipo dificilísimo. En nuestra liga la lleva de calle. Creo, si no digo mal, que solamente en dos partidos no ha metido gol fuera de casa. Vamos a ver si hay un tercero. Siempre el Barça es favorito en cualquier competición que dispute y más con un resultado a favor de 1-0. No es una renta excesiva, pero es verdad que hemos ganado, que al final ganar siempre es complicado. Y luego nos han hecho gol, pero todavía queda mucha eliminatoria. Supongo que el horario tampoco ayuda. A las 9 y media, que el partido termina tarde, la gente tiene que trabajar. Supongo que influye todo ese invierno. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, para los que vengan nosotros intentamos hacerlo. Tendrán trabajo asegurado. Serán las personas que logren una de las 4.725 plazas que hoy ha sacado el gobierno para la Administración General del Estado. Corresponden a la oferta de empleo público de 2017 y suponen un 65% más que la oferta anterior. Más de la mitad de las plazas son para promoción interna. Se prevé que se presenten 100.000 personas. Este martes, Felipe VI, rey de España, entregará a su hija Leonor, princesa de Asturias, el collar de la insignia Orden del Toysón de Oro. La insignia es la más alta distinción que concede su majestad, a quien le fue entregada por su padre, Juan Carlos I, cuando el entonces príncipe de Asturias tenía 15 años. La princesa Leonor ya había recibido este reconocimiento en su décimo cumpleaños, el 30 de octubre de 2015, pero aún estaba pendiente su imposición. Este día 30, coincidiendo con el 50 aniversario de su padre, la princesa de Asturias se iniciará en sus labores institucionales como heredera. La entrega coincide con la publicación de un vídeo que la Casa Real ha difundido mostrando el día a día de la familia. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Pues parma? ¿Pues parma? ¿Pues parma? Mmm, qué rico. Bien, hace un día un poco más soleado, pero la lluvia nos viene muy bien. ¿Quieres? ¿Ve qué da? No sé, lo tengo que mirar. Uy, qué rica salga haciendo el... Uy, está caliente. ¿Pero sopla? ¿Pero no, hija? ¿Ya no? Está... ¿Y qué tiene que poner el vídeo? ¿Lo has visto? Esto es complicado, transmitir las emociones ahí en el escenario. ¿No? ¿No hay gente? Después de guardar silencio durante todo el día, con intensos controles policiales en las fronteras y exhaustivos registros a todo tipo de vehículos, a las puertas del Parlamento? Bienvenidos compatriotas. Con gesto serio, Puigdemont ha aparecido en este vídeo publicado en Internet a última hora de la tarde para insistir en que él es el único candidato. No hay capa otra candidata posible, ni capa otra combinación animética posible. Ha mandado esta otra grabación en lugar de acudir como estaba previsto a este acto en lo vaina con nacionalistas flamencos. El expresident Fugado opta por seguir escondido, lamentando la decisión de Torrent de aplazar la investidura, aunque ha dicho que la respeta. Lamentablemente, pero, el pleno no se ha celebrado. El presidente del Parlamento ha optado por un otro camino, y la su decisión la hemos de respetar. Tras que dar patentes las diferencias con Esquerra, también ha hecho un llamamiento a la unidad del independentismo. El que nos ha dut hasta aquí ha sido la unidad. No la perdemos. Es lo que asumían los que nos volen a la presión y a la exili por muchos años. Con una advertencia, que la democracia ni se aplaza ni se suspende mientras él sigue huido de la justicia. El presidente Carles Puigdemont tiene toda la legitimidad para ser candidato a la investidura y todo el derecho a serlo. Por eso me he comprometido personalmente a garantizar su inmunidad, como la de todos los diputados y diputadas en el ejercicio de sus derechos políticos en el Parlamento de Cataluña. Torrent ha justificado el aplazamiento para dar tiempo a que el Tribunal Constitucional resuelva todas las alegaciones a la decisión del pasado sábado de impedir una investidura a distancia del independentista y prófugo Carles Puigdemont. Se suicida en La Habana el hijo mayor de Fidel Castro. Fidel Castro Díaz-Balard, de 68 años, fue el único hijo que Fidel Castro tuvo con su primera esposa, Mirta Díaz-Balard, de la que se divorció en 1955. Así anunció la noticia en la televisión cubana. El doctor en ciencias Fidel Ángel Castro Díaz-Balard, quien venía siendo atendido por un grupo de médicos desde hace varios meses con motivo de un estado depresivo profundo, atentó contra su vida en la mañana de hoy, primero de febrero. Conocido popularmente como Fidelito y de gran partido físico con su padre, era ingeniero nuclear y se había especializado en la materia en la extinta Unión Soviética. También era asesor científico del Consejo de Estado y vicepresidente de la Academia de Ciencias. Tenía dos hijos. Gracias. 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 Feliz Navidad. Gracias. Buenas noches. ¡Guerrión! Con Nadal y buenas noches. Buenas noches. ¡Feliz cumpleaños de este año! ¡Feliz cumpleaños de este año! Nos ha unido en lo que somos tal y como somos y sobre todo en lo que podemos alcanzar juntos. ¡Feliz cumpleaños de este año! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños de este año! 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 ¿Tú no tienes examen, no, Sofía? Yo no. Qué suerte. ¿A qué hora es el tuyo, Leonora? Toco los de la hora. Pero, ¿entiendes lo que...? Pero, ¿vas preparada? ¿Qué? Anda, ¿estáis ya con el profesor? ¿O está Patricia? ¿O está Jaime? ¿Quién está? Hoy. ¿Eh? Hoy no sé si. Perilio BE, Valencia 2, ¿qué tal? Magnesio MG, Valencia 2, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? Estrancio SM, Valencia 2, ¿qué tal? Estrancio SM. A, Metal 2, ¿qué tal? A, Metal 2, ¿qué tal? A, Metal 2, ¿qué tal? No te lo sabes muy bien. Pero, ¿verdad? Ya decías que... Ah, ¿eh? Sí. Flor F, Valencia 1, no metal, ehm... Cloro CL, Valencia 1, 3,5 y 7, y es un no metal, Cloro CL. ¿Cómo se llama? ¿Estás en el medio que ves lo que hiciste? ¿Dónde te han dicho el ayer? Hola, buenos días. ¿Qué? Ah, es que estás ahí en Montoya. ¿Qué? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal estar? Bueno. Ya estamos. ¿Qué tal estar? Bueno. Bueno, oye, no os dejéis nada, eh. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Bueno, oye, no os dejéis nada, eh. pero con la puerta que pesa un poco más soleado pero la lluvia nos viene muy bien me ha mandado un vídeo de los habitantes del que van a poner el lunes del premio pero no lo he podido abrir y que tiene que poner todavía no porque estaba haciendo el bueno y está y está ¿Sopla? ¿Y a la oija? ¿Ya no? Oye, esto también arriba y luego un poco... ¿Puedo hacer algo afuera, no? Vamos a un paseo por el campo. Pero bueno, no pasa nada. Porque lo importante es el peinado que lleva el personaje, ¿no? ¿Y te sabes bien el papel ya? ¿Eso cómo va? Mejor. ¿Sí? Esto es complicado. Transmitir las emociones ahí en el escenario... Imagínate, los actores como lo que hay que hacer siempre... ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.